en esta improvisada oficina que vemos en este caso a mi derecha y el costo es de 100 pesos 100 pesos para todos aquellos que deseen participar en el concurso de Huacuaco hasta las 12 del límite y ya está listo el escenario ya está adelante más o dos, tres versitos que cómo te vas a cambiar como bella, como cuate este bello bluquito pasa por el Ibanismo viva el vino mexicano producto de los magueyes que con esta sopa y la mano hasta el escudo de leyes los franceses en su piedra con el ambito nudo de leyes nosotros aquellos de piedra ¡puro nudo de magueyes! muchísimas por favor gracias y 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